Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto de volver a mi tierra y de presentar estas nuevas composiciones que las estrené en este festival precisamente las hice para esto. Y bueno, les cuento un poco de lo que toqué. Al principio tocamos un son de origen pame que se llama el son de las mariposas. de las mariposas. Este, esta tribu pame, fue una de las tribus chichimecas que existieron aquí en Tamaulipas hace, allá por su fundación en 1700, y tuvieron que emigrar porque fueron huyendo de, fueron huyendo de los españoles, ya que los españoles se empezaron a establecer aquí para fundar Tamaulipas para que no se apoderaran tropas de francesas o de otros países. Y bueno, los pames fueron huyendo hacia Querétaro, precisamente a la región donde hoy es Jalpan, Jalpan, Querétaro, aún existen pames. Y bueno, se me viene a la mente mucho la metáfora de que hay mariposas que todos los años tienen que emigrar de un lugar a otro. Y siento que los pames tuvieron que hacerlo así para poder sobrevivir. Lo segundo que tocamos se llamó la danza de los come crudo. Bueno, los come crudo también fueron otra de las tribus que existieron en Tamaulipas, allá por la zona donde ahora es Reynosa. Y bueno, les voy a platicar acerca de lo que voy a tocar a continuación, que es una pieza que le puse mitote. Bueno, a veces, si han oído la expresión mitote, me imagino que es muy mitotero, o sea que hace mucho, mucho relajo. Eso es el mitotero. Y pues sí, sí tiene una razón de ser porque los mitotes eran festividades que hacían los indios nomas, los indios chichimecas que existían aquí, y era una festividad a la recolección, cada que recolectaban y cazaban o atrapaban a algún prisionero. Hacían una fiesta, y los frailes que en sus crónicas, por ahí, escribían que los indios de aquí se comían a sus prisioneros, se comían partes, de ellos eran caníbales y que aparte usaban sustancias para entrar en trance, como peyote, el mezcal, y otras cosas. Bueno, entonces, si escuchan un poco rara o la siguiente composición, es porque se trata de eso. Gracias. 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 Bueno, a continuación vamos a tocar una redoba con arreglos de jazz. Es composición mía también. Casi todas las piezas que voy a tocar van a ser composiciones mías, o arreglos sobre temas tradicionales de aquí. Bueno, y a esta redoba le puse de nombre Chorizo con masa. Y bueno, pues para mí es uno de los símbolos más fuertes, todo consolidado en un platillo, el mestizaje, la masa y el chorizo, lo que estaba aquí y lo que trajeron de allá, ¿verdad? Entonces, por eso se llama Chorizo con masa, espero les guste. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a interpretar otra composición mía. esta composición, esta composición se llama Regresando a casa y bueno pues se la compuse bastante en parte a la sierra que se ve cuando se llega a Victoria, digamos viniendo del estadio que se llama Marte y se la compuse, se la compuse ese paisaje que se ve y bueno cada vez que veo esa sierra y llevo a Victoria, yo siento que regreso otra vez a donde vine y vuelvo casi como que a nacer. Esto es Regresando a casa. Esto es Regresando a casa. Y, a la ciudad de Baja y Lula, ya lo entranca lo entranca yo de la casa y debajo. Y, a la ciudad de Baja. Y, a la ciudad de Baja y me lo entranca yo un mixto para la ciudad. Y, a la ciudad de Baja y de la ciudad, si yo intento hacer algo así, se sentille de la casa de Baja, que se detecta algo así, también. ¡Gracias! 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 Bueno, a continuación vamos a tocar un tema tradicional de... cerca de aquí de Tamaulipas, de la... se llama La Petaca. La Petaca es una región que está en Linares, muy cerca de San Carlos. Y bueno, muchos ya sabemos que... se dice por ahí que en La Petaca se practica mucha brujería. Entonces, de ahí que... hay una creencia también que hubo muchos mulatos por acá, que estaba mucho negro por... porque la brujería sí es una costumbre bastante africana, bastante negro. Entonces, vamos a tocar... esto que es... es una polca que se llama La Petaca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Ahora sí, con esto nos despedimos. Ustedes ya han de conocer este tema, este tema es un tema tradicional de nuestra región. Seguramente ya lo han escuchado en todas partes, en el mercado, en los bailes, en las bodas. Gracias. Esto es... Esto es... El brinquito de la perra roñosa. Nada más que le hicimos una versión bien locochona. Gracias. 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 Bueno, Ramiro González en el saxofón. Gracias. 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 Durante estos cuatro días, los centros culturales de Tamaulipas, en Tampico, Mante, Victoria, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se vistieron de fiesta y sonaron a ritmo de jazz. El gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, agradece a la sociedad civil que asistió a los conciertos y reconoce el talento y esfuerzo de artistas, participantes y colaboradores. Gracias. Sin ustedes, la realización de esta edición del Just Dance Fest no hubiera sido posible. Nos vemos el año siguiente en el Just Dance Fest 2013. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.